Buenas noches, dulces sueños. Aquí está tu conejito. ¡Luces apagadas! Incluso luego de ser arropada dulcemente, la oscuridad es aterradora. ¡Oh no! ¡Tengo miedo! ¡Mami! ¿Qué pasa? Aquí estoy. ¿Qué haré contigo? No puedes dormir con las luces encendidas. Espera, estrellas, botella de agua... ¡Mamá tiene una idea! ¿Qué hará? Solo necesitas una botella de plástico vacía. Ponle algunas luces dentro. Pega cinta adhesiva por toda la botella. ¡Observa! La botella está pegajosa. Disimúlalo con algodón. Pégalo a los lados. ¡Y trabajo terminado! Una lámpara de noche. Parece una pequeña nube. ¡Qué linda! Coloqué estrellas para que luzca como el cielo nocturno. Ok, cariño. Apaguemos las luces. ¡No! ¡Tengo miedo! Tranquila. ¿Esta nube te protegerá? ¡Oh, increíble! ¡Parece de verdad! ¿No es hermoso? ¿Puedes dormir ahora? Sí. La niña ya no tiene miedo. ¡Oh, cariño! ¡Mira! ¡Lo logré! ¡Wow! Yo también quiero una. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Tu habitación está muy ordenada! ¡Buen trabajo! Espera. ¿Qué es esto? ¡Hay algo colgando del armario! Déjenme ver. ¡No es nada! ¡Por favor, no mires! Cariño, hazte a un lado. Déjame ver. ¿Qué habrá en el armario? ¡Oh, no! ¡Pensé que habías ordenado! Doblaremos la ropa. Los niños no son buenos para ordenar. Ok, cariño. Así no se hace. Te enseñaré cómo doblar tu ropa. ¡Oh, mira! ¡Cartón! ¡Tengo una idea! ¿Qué? Ahora pones la camisa sobre el cartón y luego lo doblas así. ¡Wow! ¡Mamá hizo una dobladora de ropa con cartón! ¡Es tu turno! ¡Qué invento tan útil! Parece que la niña lo entendió. ¡Lo hiciste! ¡Hurra! ¡Buen trabajo! Cariño, ¿puedes doblar mi... ¡Oh! Ven, papá, dámelo. Yo me encargaré. Incluso papá debería usarlo. Esta niña es una experta. Gracias a la idea de mamá. ¡Listo! Aquí tienes. ¡Oh, wow! ¡Gracias! El armario no volverá a estar desordenado. El niño duerme como un ángel. Hasta que una pesadilla lo despierta. ¿Y si hay monstruos en el armario? ¡Mamá! 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 ¡Mami! ¿Qué ocurre? ¡Hay monstruos en mi armario! Encendamos las luces. ¿Lo ves? No hay nada que temer. Pero tengo miedo. ¿Qué puedo hacer? ¡Mmm! ¡Lo tengo! Se me ocurrió una idea. Para hacer que los monstruos desaparezcan, haz una loción antimonstruos. Toma una botella vacía y décórala con pegatinas divertidas. Llénala con agua. Por último, escribe loción antimonstruo en el envase. Vamos a enfrentarnos a los monstruos. Toma, ¿estás listo? Uno, dos, tres. ¡Ve por ellos! ¡Rocíalos! Los monstruos no asustan si tienes un arma para derrotarlos. ¿Qué hacen? ¡Acabamos con los monstruos! ¿Me lo prestas? Parece que los adultos también le temen a los monstruos. ¡Buen trabajo, equipo! Ya nadie los molestará. Un padre debe estar alerta todo el tiempo. ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Baja eso! No puedes dibujar en las paredes. Eso no está bien. Oye, ¿tú no prestas atención? ¡Cuidado! ¡La niña dibujará la alfombra! ¡Oye! ¡Te he dicho que no hagas eso! Ok, yo me encargo. Aquí tienes. Puedes dibujar en el papel. Buen intento, papá. Pero a la niña no le interesa el papel. ¡Quiero dibujar en las paredes! Al parecer, papá encontró una solución. Tomaré la mesa y la daré vuelta. Ahora envuelve las patas de la mesa en plástico. ¡Uf! ¡Todo listo! ¡La empujaré contra la pared! ¡Guau! La niña puede dibujar como si lo hiciera en la pared. Es más divertido que el papel. Y solo fue necesaria una chispa de creatividad. Mira, cariño. ¿No soy brillante? ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Mira tus pantalones! El ingenio de papá no fue suficiente. La niña es tan creativa como su padre. ¡Oh, mírate! ¡Ay, no! ¡Esto es malo! ¡Despierta! ¡Nos quedamos dormidos! ¡Debo prepararte para la escuela! ¡Llegaremos tarde! ¡Oh, no! ¡No quiero llegar tarde! Ok, ponte el suéter. ¿Qué más? ¡Guau! ¡No pierde ni un segundo! ¡Hace todo a la vez! ¡Y miren! ¡Él ya está listo! Bueno, muy bien. Aquí está tu mochila. ¡Oh, no! ¡Tu cabello! ¡Lo olvidé! ¡No puedo ir así! ¡Haz algo! Ok. ¿Y esto? ¿Es para el cabello, no? ¡Papá! Tal vez si agregó otro. ¡No está funcionando! ¡Bien, bien! ¡Piensa en algo, pienso! ¡Ajá! ¡Ya sé! Usaré la aspiradora para atar su cabello. Coloca una cinta para el cabello en el tubo. Enciende la aspiradora y úsala para agarrar todo el cabello. Ahora solo resta atarlo. ¡Haces un gran trabajo, papá! ¡Guau! ¡Y fue muy fácil! Pero chicos, ¿no es un poco tarde? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Y los platos? ¡Oh, sí! Lo siento, un minuto. Ya vuelvo. ¡Quiero pastel! ¡Oh, no, 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 no! ¡Cuidado con eso! ¡Pero yo quiero cortarlo! ¡No es un juguete! A veces los deseos de los niños no son seguros, pero un padre creativo sabe resolver este problema. Toma un pedazo de papel y dóblalo varias veces para que parezca un cuchillo. Ahora envuélvelo con otro papel para hacer el mango. ¡Y listo! Un cuchillo de papel muy seguro. Aquí tienes, cariño. Ahora puedes cortarlo. ¡Traje los platos! ¡Ay, no! ¡Es peligroso! ¿Por qué se lo permites? ¡Cielo, cielo! ¡Mira! ¡Es de papel! ¡Sí, guau! ¡Eres brillante! Lo siento, aquí tienes. Puedes usar el cuchillo. ¡Qué buena idea, papá! Ahora la niña está feliz. Pudo cortar el pastel y sin lastimarse. ¡Es genial! Una regla muy importante para los niños es cepillar sus dientes. Y todos los niños necesitan orientación. ¡Oh, no! ¡Está haciendo un desastre! ¡Es demasiada pasta de dientes! Ya nos vamos. Pondré a lavar esto. ¡Oh, no! ¡Cuidado, mamá! ¡Ay, esto se ve mal! ¡Auch! ¿Qué sucedió? ¡Oh, no! ¡Mi ropa! ¡Está cubierta de pasta de dientes! ¡Oye, cariño! ¡Deja de jugar! ¡Ve a prepararte! ¡Hey, espera! Tal vez... Tal vez pueda usar esto. ¡Ya sé! ¡Mamá, devuélvemelo! ¿Qué se le habrá ocurrido? ¡A cepillarme! Espera. Deja la pasta de dientes. Te mostraré cuál es la cantidad correcta. Mira lo que tengo aquí. Pon la pasta de dientes en el pop-it y presiónalo cuando lo necesites. ¡Oh, vaya! ¡Mi pop-it! La cantidad perfecta de pasta de dientes. ¡Qué truco inteligente! ¿Quieres una manzana? ¡No, no quiero! ¡Por favor, come! ¡Solo una! ¡No! ¡Oh! ¿Qué están haciendo? Papá está comiendo papas fritas. ¡Yo quiero! ¡El niño desea lo mismo! ¿Tenías que venir comiendo eso? ¡Oye, dámelas! ¡Oh! ¡Mamá tiene una idea! ¡Son mías! Bueno, si su hijo no quiere comer manzana, ¿qué tal si le das un snack? Simplemente córtala en tiras pequeñas para que parezcan papas fritas. Y ponlas en un empaque de McDonald's. Aquí tienes, cariño. Toma un snack. ¡Mmm! ¡Qué sabroso! ¡Oh, mis papas! ¡Quiero una! ¡Uf! ¡Qué asco! ¿Por qué hay manzana? ¡Shh! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Oh, bueno! ¡Adiós a las papas fritas! ¡Buen trabajo, mamá! Pintar es muy divertido. Aunque te ensucias demasiado. Pero a los niños no les importa. Incluso ellos pueden llegar a dibujar toda su ropa. ¡Hurra! ¡Qué divertido! ¡Claro que lo es! ¡Hasta que tu madre te vea! ¡Oh, por fin! Todo es tan limpio. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ya basta, basta! ¡Arruinaste tu camiseta! ¡Deberías dibujar en un papel! ¡No en tu ropa! ¿Y ahora? ¡Espera! ¿Bolsa de basura? ¡Ya sé qué hacer! ¿Qué hará mamá con esa bolsa? Bueno, espera un momento. Casi termino. ¡Tadam! ¡Mamá hizo un delantal con una bolsa de basura! ¡Qué decisión ingeniosa! Ahora la niña puede dibujar en el papel y en su ropa. Es mucho más divertido así. ¡Oh, no! ¡La cabeza de la niña está muy cerca de una esquina filosa! ¡Podría lastimarse! Esto le recuerda a papá el momento en que se lastimó de esa manera. ¡Las esquinas de las mesas son asesinos! ¡Oh, no, no, no! Demasiado doloroso. Mejoraré algo. ¿Una pelota de tenis? ¿Qué planeas? ¡Mira eso! ¡No más esquinas afiladas! Papá pone pelotas en los lugares peligrosos. Esto realmente es seguro. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿La alfombra está levantada? Alguien podría tropezar. Debo arreglarlo. ¡Rápido! Papá es muy protector. ¿Pero es necesario? Tal vez no se vea muy bien. Pero sí que es seguro. ¡Qué ricas uvas! ¡Hola, papá! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mírate! ¡No puedes comer chocolate! ¡Toma unas uvas! ¡Son más saludables! ¡Pero quiero chocolate! ¿Qué se puede hacer en esta situación? ¡Piensa en algo, papá! ¡Hey! ¡Ya sé qué hay que hacer! Si tus hijos no quieren comer fruta, ¡disfrázala! Primero quita el dulce. Coloca una uva en su lugar. Enrolla el papel para que no se note. ¡Y ya está listo! ¡Un dulce saludable! ¡Ok, cariño! ¡Puedes comerlo! ¡Ah, sí! ¡Gracias! Todo es algo mejor si parece un dulce. ¿Puedo comer otro? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Bien hecho, papá! ¡Sí! ¡Te imaginas! ¡Hola, cariño! ¿Qué traes? ¡Quiero esta alfombra! ¡999! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Pero esto es ridículamente caro! ¿Estás seguro de que lo quieres? ¡No, no nos alcanza! ¡Encárgate de eso! ¡Pero el dinero no es un límite si usas un poco la imaginación! ¿Cinta adhesiva? ¡Tengo una idea! ¡Vaya! ¡Hizo un camino para autos con cinta adhesiva! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Ambos están divirtiendo! ¡Siempre puedes reemplazar los juguetes! ¡El papá está muy entretenido! ¡Incluso más que el pequeño! ¡Disfrútalo! ¡Todos llevamos un niño dentro!